Di lo que tengas que decir, di lo que quieras decir, di lo que sientas que tienes que decir, di lo que pienses en el momento, di lo que haces en el momento, di lo que quieres en el momento, haz lo que te plazca, siempre dentro de una norma, pero haz lo que te plazca, no hagas nunca lo que te digan los demás, no sigas siempre la corriente, sé tú mismo, porque es importante en la vida ser uno mismo, y saber lo que quieres, lo que quieres, lo que quieres, se ves saber todo lo que piensas en ti para darlo a los demás, y procura ser tú mismo siempre, 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 siempre. Echa la libertad por la boca, y di siempre lo que piensas, con respeto a los demás y a los otros pensamientos, eso es lo que hay que hacer en cada momento, para ser feliz, y para dar felicidad a los demás, y para ser compatible con todo lo que hay en política hoy, hazlo. ¡Gracias! 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 Y saber lo que quieres, lo que quieres, lo que quieres, se ves saber todo lo que piensas en ti para darlo a los demás, y procura ser tú mismo siempre, 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 siempre. Echa la libertad por la boca, y di siempre lo que piensas, con respeto a los demás y a los otros pensamientos, eso es lo que hay que hacer en cada momento, para ser feliz, y para dar felicidad a los demás, y para ser compatible con todo lo que hay en política hoy, hazlo. ¡Gracias!